Miren, ahorita vamos a ir a cancelar y ya se acercan a la sectoría y ya cancelan sus deudas, ¿verdad? Entonces, eso nos es de beneficio para nosotros porque es algo bastante importante para nosotros, ¿verdad? Nosotros el año pasado, cuando ingresamos, nosotros trabajamos una tablita y nosotros teníamos como base recopilada, teníamos esto, o sea, teníamos... Prácticamente no se había recopilado la mayor cantidad de información, estábamos bastante bajos, teníamos porcentajes, si se acuerdan, algunos hasta de cero, en 24 teníamos un control, el control tal vez no era tan amplio como el que al momento de empezarlo a trabajar ya logramos establecer un control más amplio, ¿verdad? Ya logramos identificar la mayor cantidad de usuarios, ya tenemos identificados algunos predios por si en determinado momento el RIC se acerca con nosotros, nosotros ya tenemos un shape de predios para dárselos a ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan trabajar, cuando les hablo de shapes les estoy hablando de capas que son las que nos sirven para trabajar de forma digital, ¿verdad? En la tarde tenemos esa parte, se los voy a explicar qué tipo de shapes son los que nosotros utilizamos, cómo hicimos para agenciarnos de estos shapes también, ¿verdad? Porque esto también es una parte importante. ¿Cómo nos ha beneficiado esto? En el año anterior nosotros habíamos tenido una recaudación de agua potable de 175 mil quetzales, y el año pasado cuando empezamos a implementarlo ya de forma práctica, y empezamos a salir al campo, empezamos a digitalizar, empezamos a observar las áreas en las que había mayor morosidad, pues ya la recaudación fue de 195 mil 800, o sea, tuvimos 20 mil quetzales más que el año anterior, ¿verdad? En los excesos de agua también teníamos, se recaudaron 80 mil quetzales, y logramos recaudar 106 mil quetzales, ¿verdad? O sea, en todos los reglones de lo que es los arbitrios o los impuestos municipales, nosotros logramos mejorar lo que sería realizado el año anterior.